Creo que es la vida y es lo que uno hace, lo que nos define. Y los artistas tenemos que estar, estamos todo el tiempo eligiendo. Estamos eligiendo, tenemos que trabajar de esto, vivimos de esto, estamos eligiendo ese papel que nos identifique, que podamos decir algo a través de eso, que signifique algo, que podamos comunicarlo. Entonces hay una elección desde muy joven, ya, desde el hecho nomás de estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático en los 70, para mí, muy comprometida con lo que yo quería comunicar y lo que quería decir, que tenía que ver con llegar emocionalmente por ahí, o con un gran texto, a la gente. Entonces, bueno, yo creo en eso, creo en el trabajo. Yo soy una laburante de esto y creo que cuando uno hace bien las cosas, ahí está uno. Acá tenemos una señora a la que yo admiro muchísimo, que nos enseñó de alguna manera cómo ella hace las cosas, hacerlas con muchísimo respeto. Yo respeto lo que piensa todo el mundo, respeto. O sea, arranco desde ahí, desde el respeto, porque sé que desde ahí puedo construir y desde la verdad. Trato de no mentir y de hacer lo que siento. Por eso, con tanta felicidad, pude representar a Estela de Carlos Otto. Y con tanto orgullo. La tengo acá enfrente y me emociona. Vale, vamos a ver entonces el tráiler. Aprovechemos la oportunidad para ver el tráiler de Verdad es Verdadera. A ver, adelante. Verdad es Verdadera. La vida de Estela, una mujer que está haciendo historia, ayudando a otros a conocer sus verdaderas historias. Bueno, a ver, Susu, contá, contá. ¿Cómo te llevaste con el papel de Estela? Es hermosa la película, chicos. La dirigió Nicolás Gil la Vedra, un chico muy joven, talentoso, que la quiere mucho a Estela y que la persiguió mucho para que permitiera a ella filmar la película, porque al principio no quería a Estela. No, para nada. Me negaba rotundamente. ¿Por qué, Estela? Me daba pudor. Porque yo decía, ¿por qué me van a hacer una película de mi vida si yo soy una abuela más, soy una mujer común? Hago lo que debo. Es lo que quiero. Y en eso qué hay de magnífico, de excelente o de instinto. Pero bueno, la tenacidad de Nicolás fue terrible por años y me entrevistaba, entrevistaba a mis hijos, a las familias y fue armando su propio libreto y lo puso en práctica ya con un libreto definido muy bueno y con unas propuestas que fueran las que me cautivaron para decir sí. Primero, el derecho que tiene él a hacer lo suyo, si quiere, yo no tengo por qué decirle no, porque lo puede hacer y sin mi colaboración podría tener cosas que después a mí no me gusten porque a lo mejor no son las exaltas. En fin, fueron muy respetuosos en la consulta de la historia, de cómo se veía, quién era quién. Y la película es extraordinaria. Me emociona cada vez que la veo. Pero él que dijo, mira Estela, que esto va a servir para que la gente sepa lo que pasó a través de tu vida. Porque esto es la historia de otras mujeres también. Y lo otro es que va a mostrar a los chicos que tienen dudas el deseo de venir, porque se van a encontrar con mujeres como vos que son tiernas, que son dulces, agradables, en fin, todas esas cosas que me dicen que serán ciertas o no, pero bueno, ellos lo dicen. Entonces eran dos condiciones muy fuertes y muy necesarias. Así que con eso yo más entré, dije, bueno, vamos a ayudar. Y todos vimos la historia, la contamos. Y el papel de Susu, que es maravilloso, a mí me produce un temblor cuando miro así de golpe y soy yo. Porque no solamente su aspecto físico, el cabello blanco y todo lo demás, sino que son mis gestos, son mis manos. Cuando se escribe la carta, la carta a Guido, me preguntan a mí, son tus manos, Estela, tu hijo, me preguntó él. Claro, son tus manos. Entonces, ¿por qué? Porque ella, y me dijo algo muy claro, Susu, Estela, yo no te voy a imitar, yo no soy imitadora, soy una actriz, yo voy a interpretar el papel de una mujer según yo la vea. Entonces vamos a vernos y hablamos y conversamos y nos queremos un montón, porque es una mujer maravillosa, muy violenta, porque siempre está escondidita y no quiere esto, que estamos en la hora, le debe costar bastante. Porque ella no quiere que se hable de ella, no, le debe costar, ha venido y yo creo que para ustedes es un triunfo. Estoy bien, estoy feliz. ¿No es cierto? Pero se pudo hacer, además con un elenco maravilloso, y con Nicolás, tiene 27 años. Ahora, estaba pensando, Susu, ¿cuáles son las cosas que tomaste de Estela o en qué rasgos gruesos pensaste de Estela para poder interpretar su papel? Y yo, verla, bueno, la deformación profesional de los actores es esta cosa de estar observando todo el tiempo y ver un poquito más allá de los gestos y es ver adentro, ¿no? Yo creo verla a ella, creo que la vemos todos. El asunto es que por ahí un pintor con un trazo la haría o una caricatura y el actor o yo sé cómo apresar esa emoción y eso que ella tiene que es verdad pura, ¿no? Yo creo mucho en ella, en cómo se expresa y en lo transparente que es. Y no somos parecidas porque yo tengo otro tipo de emoción, soy más emocional. Sin embargo, sabía que adentro mío había algo de eso y tengo que buscarlo en mí. Lo que yo le pedí a ella era permiso. ¿Puedo buscar en mí eso que veo en vos, ese ser luminoso, esa mujer que puede luchar desde ese lugar del respeto, que le está dando al otro siempre un lugar y lo está escuchando? Es un lugar muy especial, es un lugar único por el cual yo la admiro desde hace muchísimos años, ¿no? Desde ahora la sigo y cada vez que la veía en un lugar decía, mirá Estela a la hora que es que hace ahí o cómo puede estar mojándose, todavía está en ese acto. O y ahora se fue a tal... Esa admiración de esta mujer que ella dice, soy una mujer común, ¿por qué van a hacer una película? Y justamente lo que muestra la película es ese ser, esa mujer que ella se dice común, que hace lo que hacemos todas las mujeres todos los días, y es cuidar a nuestra familia, darles amor, estar bien nosotras para que estén bien todos ellos, a pesar de lo que suceda, a pesar del drama que haya, porque todos lo tenemos en algún momento de la vida, pero el de ella ha sido este, del perder su hija, ha podido con eso transformar con muchísimo amor algo cotidiano, que uno dice, pero ¿cómo se hace esto? Y yo hago hincapié, aunque por ahí suene cursi o digan que la palabra amor no expresa, yo creo que tiene que ver con el amor. Y yo me animo a poner acá en la mesa esa palabra con todo mi ser, porque el amor transforma, y hay que tener mucho amor para pasar tanto tiempo ocupándose de los demás y dando, ¿no? Y no pensando solamente en sí mismo. O sea que no es admiración, solamente es un gran amor lo que... No, es amor. Está claro. Es amor. Impresionante. Y está por irte a Cuba. Sí, sí, le acabo de... me vino a saludar, me vino, y le comenté que iba a su país en unos días, pero él vuelve cuando yo ya estoy acá. Te van a hacer un homenaje allá, ¿no? Yo creo que se lleva la película, y que va a tener mucho éxito, porque con Cuba tenemos un afecto entrañable, todos los argentinos, y que el homenaje tienen que hacer, estuvieron en la película. Yo soy la que los inspiré, pero no sé, no sabía esto del homenaje. La película se va a dar en el ámbito del Festival Internacional de Cine en Havana. No va a entrar en competencia, porque tarde ya para eso, pero va a ser para la promoción, exhibición, etc. Y seguramente surgirán propuestas para todos, ¿no? Así que voy a disfrutarlo muchísimo. Las abuelas hemos viajado muchas veces a Cuba, y yo la primera vez que pisé Cuba como abuela fue en 1984. Hola, no. Gracias, Carloto. Muchísimas gracias, Estela. Muchísimas gracias, Isu, también, por haber venido. Ha sido un placer enorme. Y muchísima suerte, obviamente, con la película que tiene las mejores de las críticas. Eso no cabe duda, ¿eh? Gracias, sí, gracias.